En valores y sobre todo en diferentes corrientes, el diálogo y el debate está en el partido, que ojalá en otros partidos políticos fuera igualmente y no se castigaran tanto. Pero está. A mí me llama mucho la atención, de verdad Mario, el momento de Felipe González, gran referente, con todo el acoso mediático que sufrió. No, era el gran demonio y que ahora toda la prensa conservadora es el gran gurú, el gran referente político. Todavía estoy esperando cuando aparezca el momento de gran referente que le llegue a Zapatero, porque lo mismo le llegará también, porque también sufrió un acoso parecido. Entonces, en momentos en los que hemos vivido, evidente que los pactos constitucionales, los pactos que ha habido a lo largo del tiempo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues han beneficiado enormemente al país. Pero también hemos sufrido enormes momentos de extrema polarización, a lo que tú llamas buenos y malos, y lo sufrió también un gobierno socialista con Zapatero. La acoso que sufrió Zapatero, primero, cuestionando la legalidad de cómo llegó al gobierno a través de una de las elecciones, fue muy duro, fue muy duro, y yo lo llamaría hasta desleal, hasta un acoso permanente en la calle, en los medios, sobre su figura y como presidente del gobierno. O sea, que rasgarnos ahora las vestiduras sobre la polarización y el gran debate, pues no sé. Te voy a tranquilizar, si Pedro Sánchez sigas.